Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la... Ah, exacto, Mónica, vienen ustedes y avisan, entonces uno ya sabe. Hoy estamos en el día... No, ¿cómo es? Hoy es martes 28 de septiembre. Se nos va septiembre, chicos. Ya casi estamos en los últimos días de clase, así que le vamos a meter con todo a los últimos. Hoy vamos a hablar acerca de los huesos y de los beneficios que tienen ellos para nuestro cuerpo. Bueno, sientan ustedes sus huesos, chicos, toquen. Ahí se quedó pausa. Espérenme, chicos. Los huesos nos ayudan a darle forma a nuestro cuerpo y también a poder hacer las actividades diarias que nosotros realizamos. Porque sin huesos anduviéramos pura gelatina. Hay una película de... Ay, ¿qué pasó? Solo se queda ahí. De unos... Ay, chicos. No se quiere producir el... De una película de... Como de vampiros, donde aparece que uno de los monstruos es como gelatina. Pues algo así ya no hubiéramos todos nosotros si nosotros no tuviéramos hueso. Es porque nuestro cuerpo no tendría foro. Ahora de mencias, chicos. Bueno, creo que algo está pasando por acá que no se quiere reproducir. Pero vean, los huesos también nos ayudan a proteger órganos que son vitales en nuestro cuerpo. Voy a encender el micrófono y ustedes me van a contar qué órgano imaginan ustedes que protege el cráneo. ¿Qué órgano? Cerebro. 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 ¿Qué órganos protege las costillas? Los pulmones. Los pulmones. Los pulmones, ajá. Realmente el estómago. La piel. Hay algo que está cerca a los pulmones también. Está arriba, está arriba. El corazón. Mis, eso ya lo dije. Yo pensé que... Ah, no te escuchamos, mi amor. Ajá, exacto, chicos. El corazoncito. El corazoncito es otro órgano que protege las costillas. Como bien les dije yo, chicos, vamos a ver. ¿Movamos las muñecas? Muy bien, cuando tú estás joven, cuando tú estás niño, es cuando más debes aprovechar de cuidarte tus huesos. Tomando alimentos que tengan la vitamina D y alimentos que tengan calcio. El calcio se encuentra en todos los productos lácteos. Exacto, Alexandra ha dicho esa película. A ver, chicos, ¿ustedes saben qué quiere decir productos que son lácteos? El micrófono está encendido. ¿Leche? Leche. Leche, todo lo derivado de la leche. Leche. Entonces, cuando ustedes están pequeños, así como la edad que ustedes tienen y cuando ya van a empezar a crecer, es cuando más se tienen que cuidar. Porque cuando uno va haciéndose más y más abuelito o ancianito, los huesos se van a ir debilitando. Entonces, allí, en esa etapa es donde entra todo el cuidado que yo tuve antes, en mi adolescencia o en mi niñez. Entonces, cuando nosotros no cuidamos los huesos, estamos muy propensos a tener osteoporosis, que es una enfermedad en los huesos, que no es nada bonita. Tal vez alguno de sus abuelitos o de sus tíos, personas ya de la tercera edad, les pueden contar que les duelen mucho, que a veces les duelen las articulaciones. Entonces, esto puede ser debido a la edad, algún tipo de herencia o también a descuidos que antes no se alimentó muy bien para poder fortalecer sus huesos. Entonces, vean, mis amores, necesito que por favor nos vayamos al cuaderno de medio natural y preparamos las reglas y la tenemos. Vean, mis amores, vamos al cuaderno. Ya saben que para hacer los mapas necesito una hoja completa, no un pedacito de hoja, ¿sí? Y en medio de la hoja vamos a dibujar un hueso. Lo vamos a pintar de color amarillo y si tenemos color piel, de color. Hablando de emociones, solo he logrado leer uno, porque hoy sí me voy a poner aquí al día en los mensajes, pero... Algunos dicen ahí que no les gusta, se enoja cuando le pega a su papá o su mamá o su hermanito y digo yo, ¿pero por qué lo harán? ¿Por qué será? Dije yo. ¿O será que solo así de la nada pega a mami y papi? Vean, pues vamos a hacer estos dos para empezar. Nos dan soporte y nos permiten movernos, protegen de lesiones los órganos. Como se pueden dar cuenta, chicos, cada línea va de diferente color, ¿sí? Y recuerden trabajar como se les está indicando. Y les voy a dar los últimos dos, chicos. Los últimos abajo serían, ¿qué me puede ayudar para mis huesos? Ay, estoy muy bueno, se me fue a hacer ejercicio y dieta saludable, chicos. El sobrepeso no ayuda a proteger los huesillos. Y el alimento, ¿qué es lo que nosotros consumimos? Ay, chicos, que yo sé que es súper difícil porque pues la comida sí es súper sabrosa. Es la que menos beneficio nos trae, hablamos de pizza, de hamburguesas. Pero pues hay que cuidarnos, chicos, hay que cuidarnos. Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D. Y aquí termina el mapa mental de los huesos. Hoy no me van a mandar foto porque lo más probable es que sí vea a cada nene. A menos que no estuvieron en la reunión, si me mandan foto. Y aquí termina el mapa mental de los huesos.